Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delonte, estamos aquí nuevamente en Bogotá y nos reunimos después de tantísimos eventos que tuvimos en Colombia y a nivel internacional nos sentimos muy agradecidos y hay que agradecerle a la vida primero porque los campeonatos regresaron y también a todos los organizadores de eventos que confían en nuestro trabajo para nosotros de veras que es una total alegría y total orgullo haberlos acompañados en estos eventos y sabemos que el año 2022 se viene cargado de muchísimo más cheer y muchísimo más dance entonces en este video vamos a hacer un breve resumen de todas las experiencias que vivimos empezando por Pereira, vamos a hablar de Pereira, ¿quién quiere hablar de Pereira? Bueno, el evento del Federado la verdad para nosotros desde nuestro punto de vista de producción donde estuvimos metidos estuvo fenomenal, la verdad creo que pocas veces hemos visto escenarios tan agradables empezando porque sea un centro de convenciones, por el tipo de iluminación que pudo manejar el evento y creo que se esforzaron mucho en hacer una muy buena logística del evento de donde nosotros estábamos, mejor dicho pues desde nuestro punto de vista maravilloso, sobre todo también el nivel de los equipos creo que esto lo pone por encima de muchos eventos a nivel nacional y es que tuvimos a todas las Interligas, entonces claro, están los mejores de cada región equipos muy destacados y creo que lo que más me gocé yo fue todo el nivel que vi en el evento Bueno, y luego del Federado en Pereira también estuvimos en Ecuador en Udayuca es un gran evento, creo que es de los eventos más grandes en los que hemos estado más de 670 presentaciones, es una locura completa, fueron 4 días tomando fotos, haciendo videos entregándole a todos estos deportistas y bailarines todo lo mejor de nosotros y pues creo que a mi experiencia también, es de esos eventos que a una le gusta ir por la calidad de las personas por el nivel, porque en ballet, en danza, en hip hop, son de lo mejor que hay en Ecuador así que esa experiencia para mi siempre va a ser única y de las mejores del año y agradecerle a todo el equipo de Adventure Brands, porque siempre nos acogen con un cariño y un amor enorme y pues nada, ya estaremos viéndonos muy seguido Luego nos fuimos para Medellín, un viaje por carretera maravilloso, no crean, es cerquita, está chévere y nos fuimos con nuestro equipo a este primer evento de Olympus Championship que estuvo increíble, se llama Batalla en Atenas también lo hicieron en un centro de convenciones en una universidad en Medellín y la verdad es que el espacio se presta un montón todo se vio muy organizado, la gente estuvo súper juiciosa con su tapabocas todo, la verdad, estuvo muy chévere y para hacer el primer evento creo que los chicos se merecen todos nuestros aplausos y todas nuestras venias porque lo hicieron súper bien y ya me siento lista como para ver todo lo que se viene en el 2022 con estos nuevos empresarios que también están haciendo cosas súper chéveres a ustedes, muchísimas gracias y pendientes porque vamos a sacar un capítulo exclusivo de los de LON para hablar de Olympus Championship y todas las cosas chéveres que vivimos allá Bueno, y al mismo tiempo que ellos estaban en Medellín yo estaba en Cancún con Alejo y con el otro Alejo y bueno, creo que me quedo muy corto en palabras para explicarles de qué se trata este evento, es maravilloso, solo hay que decir Cancún y oigan, si realmente el otro año están pensando en salir del país, en ir a México vayan a este evento, o sea, el evento de Premier Cancún es una cosa loquísima es difícil explicarles acá en palabras de qué se trata el escenario es una cosa maravillosa o sea, todo lo que sucedió, creo que no vi un solo detalle del cual quejarme el equipo humano de Premier es una cosa maravillosa a Charlie y a Horacio, muchos saludos y a todo su equipo realmente lo hicieron muy muy bien y seguramente el otro año va a ser muchísimo mejor entonces, bienvenidos invitados y pues acá les dejamos también un poquito de lo que fue Premier Cancún y ya cerramos este 2021 con dos competencias más este domingo 12 de diciembre vamos a estar en el recital de Golden Dance Academy y en Last Count que es el campeonato de Devils All Stars así que allá nos vemos, sonrían mucho, denla toda es la mejor forma de cerrar este año 2021 y nada, nos vemos en el 2022, les vamos a hacer otro videito yo creo que la otra semana contándoles cómo nos fue y también el video de Olympus Championship que les acabo de mencionar entonces ojo porque son las últimas fotos de perfil que van a tener este año y hasta el otro año se vuelvan las competencias entonces sonríen mucho y pues visítenos si quieren en nuestro stand para que puedan ver todas sus fotografías así es, chao